Y a Ciudad Yarí llegó el CICR para hacer entrega a la comunidad de una batería sanitaria, la cual beneficiará a estudiantes y docentes de la Institución Educativa San José de Caquetánea. Esto es en zona rural de San Vicente del Caguán. Para llegar a esta zona, es necesario recorrer cerca de 155 kilómetros desde el casco urbano de Florencia, la capital de Caquetá. Estamos entregando las baterías sanitarias a Ciudad Yarí, una comunidad que hace más de tres años solicitaba el apoyo para la creación de baterías sanitarias en su escuela. Esta acción se enmarca dentro de la protección y la generación de espacios seguros para la infancia, sobre todo en comunidades afectadas por el conflicto en Colombia. Le damos las gracias a la institución o Comité de la Cruz Roja Internacional por brindarnos esta oportunidad de tenernos en cuenta y brindarnos el servicio del proyecto sanitario para nuestra institución, ya que contábamos con uno, el cual debíamos compartir con más de 90 niños, ¿cierto? Ahora tenemos tres baterías sanitarias, el cual está para los niños de preescolar y primero, están para las niñas y los niños más grandes. El cuidado de los baños hay que cuidarlos para no dañarlos y así duran más. Si uno los daña o alguien ve que los está dañando, diga a las profesoras que los profesores los regañan. Entonces, tiene que cuidar y no dañar. Tiene que cuidar antes de dañarlo más. Entonces, si eso está zafado o está que se cae, no lo toque porque se va a dañar más. Entonces, construimos una batería sanitaria que consta de 12 sanitarios, 7 lavamanos, 2 origales, una torre para tanque de almacenamiento de agua de 2.000 litros que beneficiarán a la comunidad educativa de Ciudad Yarí. Adicionalmente, se realizó la construcción de senderos peatonales que comunican a las aulas existentes a la batería sanitaria construida, garantizando el acceso a estudiantes que presenten movilidad reducida. También se realizó la construcción de un lavapiés para los estudiantes que se desplazan distancias extensas para poder acceder de manera adecuada a su formación académica. Con esta obra, los estudiantes cuentan con un lugar higiénico donde hacer sus necesidades, lo que contribuye al fortalecimiento de espacios seguros en comunidades afectadas por los conflictos armados.